Un artículo incluido en el nuevo Código Penal y en la Ley Antiterrorismo, catalogado como Regla Mordaza, que afectaría la libertad de expresión en Honduras, podría ser eliminado del paquete de reformas penales que se aprobaron en ese país el año pasado y que entran en vigor próximamente. Se trata del artículo 335B, que establece penas a quien informe o haga apología del delito al tratar temas sobre terrorismo a través de noticias u otro tipo de forma de difusión. La opinión unánime del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras hace esa recomendación con el propósito de evitar que se bloquee la posibilidad de informar y se recaiga en delitos de censura. La opinión se sustenta en el artículo 72 de la Constitución Hondureña y en la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José. Recientemente las autoridades del Congreso buscaban una reforma legal para descartar el polémico artículo, cuestión que ahora podría acelerarse con la sugerencia del máximo tribunal del país que pide se derogue en su totalidad.